Ya está todo listo para lo que será la decimosexta Feria Internacional del Libro de la Universidad de Carabó. Esta fiesta literaria iniciará con la gala inaugural que se realizará este viernes 9 de octubre en el Centro de Interpretación Histórico, Cultural y Patrimonial de la UC a partir de las 5 de la tarde y contará con la conferencia del escritor Abelardo Sánchez León. La inauguración del recinto ferial está prevista para el sábado 10 de octubre a las 10 y 30 de la mañana. Para UCTV Noticias, reportó Francis Salcedo Farfán.